bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo un nuevo airdrop que está realizando coinmarketcap earn junto a el exchange binance para participar realmente es muy sencillo lo vamos a ver a continuación paso a paso para ver cómo podemos reclamar estas criptomonedas de forma completamente gratis además este no es el primer airdrop que realizan han realizado muchos otros en nuestro blog en satoshifactory.com en la sección de blog encontrarás en la pestaña de qué es coin marketcap earn todas las anteriores campañas que por cierto algunas de ellas todavía siguen activas como por ejemplo la de sandbox en nuestro caso nos pagaron 250 sandbox que actualmente tienen un precio de más de 60 dólares esto lo hemos recibido completamente gratis simplemente por rellenar un sencillo formulario después de ver unos vídeos educativos lo tienes todo explicado dentro de la página web aunque lo vamos a ver a continuación y aquí tienes el token de sandbox que ya nos pagaron como puedes ver tiene un precio de 0.23 céntimos de dólar nos dieron 250 completamente gratis el que vamos a reclamar hoy es el de nervos network y según he visto nos van a pagar 425 forma completamente gratis también además de estas dos criptomonedas también hay otras campañas que siguen activas como por ejemplo tenemos la de sandbox que acabamos de mencionar es un videojuego interactivo muy interesante que vamos a realizar vídeos muy próximamente te animo a que te suscribas y le des like si te interesa este tipo de contenido ya que nos estarás ayudando a seguir creando más y mejor contenido también tienes el de de graph que todavía como puedes ver la campaña sigue activa tenemos también el de one inch y por último tenemos la de nervos network que es la que vamos a ver en este vídeo te animo a que pases por la web ya que allí tenemos todas las respuestas a los formularios que debes responder una vez hayas visto los vídeos educativos algo que suelen preguntarme muchas personas es cuando pagan estos aid drops y como hemos podido leer en las bases oficiales tardan entre dos y cuatro semanas en ser abonados a nuestra billetera de binance además de esto también hay muchas personas que me han dicho que no les llegan estas recompensas y básicamente no les están llegando por dos motivos el primero de ellos es que no están viendo los vídeos educativos simplemente se saltan esta parte y van directamente al formulario a responder a las preguntas y el segundo motivo es que ni siquiera tienen una cuenta verificada en binance si no sabes cómo crearla o no sabes cómo verificarla te puedo asegurar que es realmente muy fácil pero además tendrás un vídeo que te estará saltando aquí arriba o lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo para que crees una cuenta y la valides con tu caiche es decir con tu pasaporte documento nacional de identidad o carnet de conducir debes verificar que eres una persona para poder recibir estos cobros es muy importante si quieres este tipo de recompensas que son completamente gratis debes esforzarte un mínimo sinceramente hay oportunidades realmente muy muy buenas y además muchísimas sin ningún tipo de inversión como esta que estamos viendo pero hay una gran parte fundamental que es tu esfuerzo si no te esfuerzas olvídate porque no te va a llegar absolutamente nada bien dicho esto no quiero enrollarme mucho más vamos a ver cómo podemos reclamar esta recompensa y para ello debemos tener una cuenta en coin market cap es muy fácil realmente tendrás aquí un botón en el que dice crear cuenta simplemente te va a pedir una dirección de correo electrónico y una contraseña también necesitarás tener una cuenta en el exchange de binance para ello tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y si creas la cuenta con el enlace que tienes ahí vas a tener un 20% de descuento en todas las compraventas que realices dentro del exchange bien una vez tengas ambas cuentas validadas sobre todo la de binance debes tener tu kic previamente validado ya podrás empezar a reclamar estos airdrops volvemos a coin market cap y en la parte superior derecha tenemos esta pestaña que nos dice ean clicamos aquí y nos muestra todas las campañas que siguen activas la que nos interesa es la de nervos network pero tienes las que te comentaba anteriormente para que realices también te recuerdo que tienes toda esta información en nuestro blog en satoshifactory.com y aquí tendrás las respuestas a cada una de estas campañas promocionales seleccionamos la de nervos network simplemente le damos a eanckb y se nos abrirán las tres lecciones que debemos visualizar simplemente debemos darle a what's video y se nos abrirá el primer vídeo de los tres que debemos visualizar completamente le damos a play y nos explicará qué es nervos estos vídeos están en inglés pero si no entiendes muy bien en inglés no te preocupes porque tienes subtítulos en español bien y una vez que hayas visualizado completamente los tres vídeos son cuatro minutos en total ya que duran muy muy poquito debemos darle aquí abajo a take the keys para empezar el cuestionario este cuestionario es muy fácil simplemente debemos darle a next a continuación debemos resolver este captcha seleccionamos la imagen que nos pida le damos a verificar tenemos que aceptar términos y condiciones de coinmarketcap y ahora nos pide la dirección de correo electrónico que hemos utilizado para registrarnos en coinmarketcap simplemente la introduces y le das a next a continuación nos va a pedir nuestros ocho dígitos de identificador de el exchange binance de nuestra cuenta en binance y esto realmente es muy fácil simplemente debemos ir a nuestra cuenta y aquí dentro en la pestaña que tenemos en la parte superior derecha clicamos sobre nuestro perfil aquí nos aparecerá este identificador de ocho dígitos este es único debes introducir el tuyo y lo tendrás aquí arriba aquí tendrás tu identificador simplemente debes copiarlo y pegarlo en la pestaña le das a next y empiezan las preguntas del cuestionario la primera de ellas nos pregunta cuál es el total de supply de tokens ckb que existe para ello simplemente debemos ir a agir y se nos abrirá una nueva pestaña con la página de coinmarketcap con toda la información el total de supply lo tenemos aquí abajo simplemente debemos copiarlo y pegarlo en la respuesta de la casilla tan sencillo como esto bien a continuación le damos a next y empezamos con la primera pregunta en esta parte es muy importante que cada uno tome sus decisiones y responda bajo su criterio después de haber visto los vídeos educativos yo voy a responder a las que considere que son las correctas pero también me podría equivocar con lo cual es responsabilidad de cada uno verificar estas preguntas antes de responder en la primera responderemos common knowledge base en la segunda proof of work bien en esta tercera respuesta hay que tener mucho ojo porque se pueden parecer mucho en mi caso voy a poner open source permissionless and proof of work secured en la siguiente ponemos la de layer 2 a continuación ponemos de ck byte en la siguiente ponemos store of value y por último ponemos la de inflación shelter y ya tendremos nuestro cuestionario debemos darle a submit debemos resolver el captcha y submit from ya lo tenemos nos llegará un mail diciéndonos que hemos participado en esta campaña en este airdrop de coinmarketcap ean y dentro de entre dos y cuatro semanas recibiremos esta recompensa de 425 tokens ckb que nos depositarán en nuestra cuenta de binance poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado como acabas de ver es realmente súper sencillo reclamar este airdrop te invito a que lo realices lo tendrás todo detallado en nuestra web en satoshifactory.com y sobre todo si realmente te ha servido y te ha gustado esta información te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo semanal en el cual vamos a regalar 250 dogecoins a cinco comentarios de todos los vídeos que subamos durante cada semana vamos a realizar este sorteo con el vídeo que más comentarios tenga y para participar simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinmarketcap y al final tu dirección de billetera de dogecoin el próximo lunes realizaremos el sorteo en el que cinco personas ganarán estos 50 dogecoins cada uno espero que tengas un muy buen día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y